Buenos días y gracias por haber venido aquí a este salón de la Cámara de Comercio de Cáceres, a este acto tan importante para ciudadanos en la región extremeña, donde tenemos la satisfacción de contar con la presencia del eurodiputado don Javier Nar, que se encuentra aquí a nuestra derecha. Un aplauso para él, por favor. Ya sabemos del esfuerzo que se hace en una campaña electoral tan larga como es de quince días en España. Muchos partidos están diciendo que es extensísima, que debería ser menos tiempo. Algunos lo piensan, otros no. Pero el esfuerzo que ha hecho Javier Nar me consta para estar aquí en Cáceres es muy de agradecer y, obviamente, luego escucharemos su mensaje, que para ciudadanos es muy importante. Vamos a comenzar ya rápidamente con la intervención del candidato a la Alcaldía de Cáceres por Ciudadanos, Cayetano Polo. Buenos días. Muchas gracias a todos. Perdona que sea muy pesado. Me emociono. Me encanta veros a todos aquí. Me encanta ver caras nuevas. De verdad que es un motivo de mucha satisfacción, porque es el resultado de un trabajo que viene haciendo un grupo de ciudadanos. Hoy es un día muy especial para nosotros en Cáceres. Es un día para ciudadanos de celebración. Quiero dar las gracias, después de agradeceros a todos, que nos acompañéis una vez más. A nuestro compañero Paco, candidato a la Asamblea por la provincia de Badajoz. A nuestra candidata a la Junta de Extremadura. No me cansaré de decirlo. La mejor de las candidatas posibles. Y, además, la primera mujer candidata en la historia de las elecciones en la Junta de Extremadura. Y, especialmente, a nuestro eurodiputado Javier Nart, que nos acompaña haciendo un gran esfuerzo al venir a Cáceres. Cáceres es la ciudad europea, Javier. Una ciudad europea que, desde hace muchísimos años, siglos, tiene también una profunda vocación atlántica. Cáceres puente como ciudad europea entre Europa y nuestros países hermanos, pueblos hermanos de América Latina. Y ese carácter de puente en Cáceres es el carácter que quiere tener ciudadanos para la ciudad de Cáceres. El proyecto de ciudadanos quiere ser un puente entre los vecinos, los ciudadanos y la Administración y nuestro ayuntamiento. El puente por el que los ciudadanos lleguen al ayuntamiento y puedan conocer cada una de nuestras decisiones. El puente que nos lleve a la transparencia, la regeneración y la participación. Esos tres ejes tan ambiciosos con los que hemos construido nuestro proyecto para esta ciudad. Una ciudad que, como sabéis, está llena de rincones extraordinarios, con una cultura espectacular, con unos recursos impresionantes, pero que, oh sorpresa, desde hace 30 años yo cada vez que traigo a alguien a Cáceres me dice, vaya, no sabía que teníais esto aquí. Oye, pues esto no lo conoce la gente. Pues cómo es posible que hace 30 años me dijeran eso en Madrid, cuando uno se fue ahí a estudiar. Y ahora te dicen lo mismo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Cáceres sigue siendo la gran desconocida? Nuestro diagnóstico es muy sencillo. Sigue siendo la gran desconocida porque los que nos han administrado se han dedicado a preocuparse de su sillón dentro de cuatro años. Ni más ni menos. No se ha pensado en los ciudadanos. El proyecto de ciudadanos viene a romper con eso. Viene a traer esa regeneración tan necesaria. Esa regeneración política que tiene que pasar por entender que el alcalde de Cáceres tiene que ser alcalde de Cáceres 24 horas, no a tiempo parcial. El alcalde de Cáceres tiene que tener su despacho en la Plaza Mayor, no en un área de servicio de la Nacional 5. El alcalde de Cáceres tiene que estar dedicado a cuerpo y alma a esta ciudad. Porque esta ciudad lo merece. Porque Cáceres tiene que volver a tener ese sentimiento de vida que, de alguna manera, tuvo y que todos vivimos. Eso es lo que nos impulsa a estar aquí. Amo profundamente mi ciudad, pero me rebelo contra esta situación. Me niego a pensar que no podemos recuperar a tantos jóvenes que todos los domingos se tienen que ir por la Nacional 5 a trabajar fuera. Me niego a pensar que no podemos retener el talento que se nos está yendo cada día a trabajar fuera de Cáceres, de Extremadura y de España. Me niego a pensar eso. Animo a todos los jóvenes a que salgan, a que estudien, a que se sientan ciudadanos del mundo. Pero lo que yo quiero es retenerlos, que vuelvan, que ese talento nos sirva para mejorar, que ese talento haga que Cáceres sea una ciudad de oportunidades, de oportunidades que se han perdido. Y eso lo vamos a conseguir con nuestro proyecto porque nuestro proyecto es un proyecto de ciudadanos. Queremos un partido no de políticos, queremos un partido de ciudadanos. De ciudadanos que sabemos lo que se respira en la calle. De ciudadanos que sufrimos todo lo que os estoy contando. De ciudadanos que se tienen que buscar trabajo fuera de nuestra ciudad. Por supuesto, nuestro proyecto prioriza a las personas y en ese sentido queremos abrir este ayuntamiento. Queremos abrir el ayuntamiento a los vecinos. Queremos llevarlo a cada rincón. Pero no para que invada la vida pública, sino para que sea mucho más accesible. Para que los vecinos puedan entrar, preguntar y conocer todo, cada una de las decisiones. Saber dónde va cada céntimo de nuestro euro. Con ese afán nos presentamos, con ese afán proponemos este proyecto. Un proyecto que de verdad os digo nace de nuestros sueños. Me niego a pensar que los políticos actuales nos hayan robado nuestros sueños. Ya está bien, ya está bien. Hay que despertar. El proyecto de ciudadanos supone ese despertar. Pues nosotros, pensando desde nuestros sueños, lo vamos a conseguir. Hace dos días os explicaba que Ciudadanos Cáceres llega hoy aquí porque pensó desde sus sueños en un momento dado. Y Cáceres llegará a esa imagen que queremos, a esa ciudad de oportunidades, de talento, de innovación. Que sobre todo gire en torno a ese patrimonio cultural tan inmenso que tenemos. Porque desde nuestro proyecto lo soñamos desde nuestros sueños. Y lo alcanzaremos. No me quiero extender más. Solo os pido que nos acompañéis. No os pedimos que nos sigáis. Os pedimos que nos acompañéis. Que vengáis con nosotros. Ciudadanos sois vosotros. Ciudadanos somos todos. Con esto os quiero presentar y quiero dejar la palabra a mi compañera, a nuestra candidata a la Junta de Extremadura, a la que de nuevo agradezco su presencia. Y sin más os agradezco a todos que hayáis estado aquí con nosotros, acompañándonos, recordad, acompañándonos. Vamos a superar el de estos partidos que nos tienen acostumbrados a que les sigamos. Vamos a superar el rojo contra el azul y vamos a pensar en el ciudadano. Vamos a tomar decisiones no porque lo decimos nosotros y no lo dice el contrario, sino porque realmente sean buenas para el ciudadano. Y no nos van a doler prendas reconocer cuando otros compatriotas tengan buenas ideas. ¿Por qué no? Todo el mundo podemos tener buenas ideas. Y cuando tengamos buenas ideas las apoyaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayetano, por tus palabras. Y muchas gracias a Javier Nar, que nos acompaña en esta jornada cacereña. Y que se lo agradecemos de verdad porque es un acompañamiento estupendo para nosotros. Me conocéis ya casi todos los que estáis aquí como candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura. Encarnamos un proyecto para España regenerador, nuevo, sensato, que va a llevar a las instituciones el sentido común. Nosotros, los que estamos aquí, los que estamos en listas electorales y los que nos estáis acompañando, somos responsables en este momento de que el proyecto fructifique y de que tenga un futuro en Extremadura y en España. Somos privilegiados. Formamos parte ya de la segunda transición que se ha iniciado en España. Nosotros ya formamos parte. Lo que queremos es, como decía Cayetano, que los ciudadanos nos acompañen en ellos. Y para ello tenemos que generar la confianza suficiente durante estos días de campaña electoral para que ese mensaje, que creo que ya es parte de la sociedad española, ese mensaje se convierta en votos el día 24 de mayo. Necesitamos que la gente confíe en nosotros y nos vote el día 24. Porque con su voto, con todos los votos juntos, vamos a hacer posible que las instituciones funcionen de otra manera. Nosotros no queremos cargos, no queremos consejería, no queremos sillas. El concepto de pacto ya Ciudadanos lo ha cambiado. Ya hemos conseguido que cuando se habla de pactos no se hable de aritmética pura y dura, de que cuando el grande le dice al pequeño «necesito tres diputados porque yo no llego, ven para acá que te doy tres sillas». Eso se acabó. Ciudadanos ha terminado con ello ya, incluso antes de las elecciones. Hemos sabido transmitir a la sociedad española y a los españoles y a los extremeños que ese concepto ya es distinto, que nosotros venimos a cambiar las cosas si es desde la oposición, desde la oposición. Y si los ciudadanos nos dan la confianza suficiente que nos legitime un Gobierno, desde el Gobierno. Y vamos a hacer lo mismo que estemos en el Gobierno o estemos en la oposición. Es decir, nuestras propuestas son sensatas, en este caso las que necesita Extremadura, las que necesita Cáceres. Yo me vais a permitir que utilice una expresión muy nuestra. Extremadura necesita un remezón. Es decir, todos me entendéis cuando decimos que alguien necesita que le muevan, que le cojan por los hombros y le hagan así. Pero no los extremeños, sino quienes gobiernan y quienes han gobernado Extremadura durante treinta años que no han sabido entender de qué iba esto, sino que entendían que quien debían estar en las instituciones y que en este momento es la lacra que sufrimos son los aparatos de los partidos políticos. En este momento, en Extremadura y en los últimos veintinueve años con el Partido Socialista y ahora con el Partido Popular, quienes están metidos en las instituciones no son los ciudadanos. No interesa. No ha habido concertación social en Extremadura durante estos cuatro años. Por mucho que Monago decía que iba a hablar con sindicatos, con la sociedad, no ha vuelto a hablar con nadie, se ha subido al coche oficial. Mirad, el otro día se hacía a Monago una foto en Plasencia, donde yo vivo. Se hacía una foto en Plasencia en una cosa no vista, que parece ser por ahí que la pidieron todas las agencias nacionales. También aquí estamos como de ocurrencias todo el día. Pues bueno, parece que era lo más ocurrente que había ocurrido ese día en la campaña electoral nacional. Y Monago hizo un mítin, que ya digo que lo nunca ha visto, en un gimnasio, en una empresa particular, en un gimnasio, subido con los candidatos electorales en unas bicicletas estáticas. Entonces, a mí me preguntó un periodista el día siguiente que qué me parecía. Bueno, y dije, pues mire, esa es la foto de Extremadura, Javier. Esa era la foto de Extremadura. Un señor en Chantal, que posiblemente no se lo haya puesto en su vida, porque no se ha quitado el traje, lleva muchos años subido a un coche oficial, desde que era concejal y teniente alcalde en el ayuntamiento de Badajoz. Y está pedaleando en una bicicleta que no se mueve, que no se mueve. Es decir, está haciendo un esfuerzo él y los que estaban allí miraban a los periodistas y miraban para hacerse la foto. Pero esa es la foto hoy, esa es la foto fija de Extremadura. O sea, mejor no nos lo podían haber puesto. Esa era la foto y, efectivamente, posiblemente los periodistas nacionales, que son muy listos para esto, posiblemente hayan sacado la misma conclusión que nosotros. Eso es cómo está Extremadura. Unos señores subidos a una bicicleta estática dando pedales sin sentido. No vamos a ningún sitio con una bicicleta estática. Hay que bajarse de la bicicleta, hay que dejar al margen los aparatos de los partidos, hay que dejar al margen la politiquilla de diario que impide absolutamente que se tenga en cuenta los problemas reales de los ciudadanos y los problemas reales, en este caso, de Extremadura. Cosa que no ha hecho Monago. Yo decía hace un momento que unos con 30 años aprendieron mañas, pero estos en pocos días las han aprendido volando. Quizás ya las sabían y lo que estaban deseando era llevarla a cabo en las instituciones. Por eso venimos nosotros y nosotros venimos con humildad y se lo decimos a los extremeños con toda la humildad de la que somos capaces. Y la humildad de la que somos capaces es decirles que vamos a servirles y que las encuestas en este momento nos dan entrada en el Parlamento regional y en los ayuntamientos importantes y menos importantes de nuestra región. Y que eso solo es empezar y que para nosotros significa mucho, pero que nos lo tomamos como un comienzo importante de que las cosas en Extremadura y en España van a cambiar. Y yo quiero que los extremeños y todos nosotros participemos de ello y seamos capaces nosotros de, en esta semana que nos queda y en todos estos días que hemos hecho un esfuerzo grandísimo por llegar a tantos sitios, a tantos sitios donde nos han reclamado, donde nos han pedido que estemos, donde les doy desde aquí las gracias a tantas y tantas asociaciones, instituciones, colectivos que han participado con nosotros en la formación del programa electoral porque verdaderamente quieren cambio y porque verdaderamente están hartos de políticas que no conducen a nada. Y han sido partícipes con nosotros de una manera que no os podéis ni imaginar cómo en darnos sus propuestas, en transmitirnos su ánimo. Y ahora nos toca a nosotros la responsabilidad de aquí al día 24 de terminar, de transmitirles nuestro ánimo, ese que tenemos todos nosotros y que se me pone a mí enseguida ya que empiezo pum, 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 de transmitírselo a los extremeños. Estamos aquí para servirles y estamos aquí para empezar desde la humildad, pero desde la decisión más absoluta de la valentía de que vamos a estar en las instituciones siendo su voz y estando en las instituciones sin querer nada más que un trabajo diario de sentido común, de tranquilidad, de sensatez, de sosiego y de que la política la hagan los que la tienen que hacer, que son los ciudadanos. Por tanto, nosotros nos vamos a bajar, vamos a decirle a los extremeños que la bicicleta estática no nos gusta, como tampoco nos gusta el coche oficial del que los dirigentes no se bajan. Y Monago lo ha hecho esta legislatura, no se ha bajado del coche oficial y no sabe lo que hay en Extremadura. A mí me sorprende que diga y siga diciendo que estamos mejor que hace cuatro años. Tenemos 14.000 parados más que en el año 2011. Extremadura tiene un 30% de paro y más casi un 47% de paro en la población juvenil y en las mujeres. Es una barbaridad que sigamos diciendo estas cosas. Como decía hace un momento el candidato a la alcaldía de Cáceres, Cayetano, se nos está yendo el talento, porque el talento no se ha querido. ¿Por qué? Porque no valía para la política. Para la política valía el politiqueo diario y los sillones. Y por eso el talento se va. El talento se va a otro sitio donde se le necesita y donde se valora. Así es que vamos a hacer de aquí hasta el día 24 de mayo nuestro acercamiento final a los ciudadanos para decirles que vamos a estar en las instituciones al servicio suyo. Yo os animo adelante a pedir el voto sin ningún complejo, porque no tenemos por qué acomplejarnos de nada, sino todo lo contrario. Venimos a sumar, a hacer y a hacer el cambio que Extremadura necesita para los próximos cuatro años y a ser partícipes de ese cambio que va a comenzar en España y que nosotros tenemos que estar en él desde el momento uno. Así que muchísimas gracias. Adelante y a ganar. Y Cayetano, a ganar. A ganar. Que Cáceres se merece un alcalde como tú. A ganar. A ganar. Y os dejo con Javier a ganar. Que nos diga todas las cosas que sabe decir también. Venga. Muchas gracias. Si hay algo que me indigna es cuando se envuelve uno en la bandera para ocultar o la cartera o la incompetencia. En Cataluña la bandera oculta la cartera y aquí la bandera oculta la incompetencia. Así que eso de somos Extremadura, yo no tengo otra ideología que Extremadura. A mí me rejuvenece tanto que me devuelve a los tiempos bastante grises y patéticos del franquismo sociológico. Aquel franquismo donde la patria era don Francisco y los que no estábamos con él éramos la antipatria. Bueno, Extremadura no tiene una ideología. Extremadura tiene extremeños. Y España no tiene una ideología. España tiene españoles. Así que dejémonos de músicas celestiales y de acudir a las tripas patrióticas, locales, lo que diablos fuere, separatistas en Cataluña. Y vayamos a la esencia que es algo tan modesto, tan sencillo y tan necesario como que la administración debe administrar. Bueno, dice, pues normal, ¿no? Pues no. La administración en muchas ocasiones lo que hace es justificarse a sí misma a través de un ejercicio parasitario del poder. Extremadura es la región de España más atrasada. La renta per cápita extremeña tiene un decalaje o una diferenciación del 30% para arriba para abajo. Lo trágico es que desde el fin del franquismo sigue siendo la misma porcentualidad de diferencia con el resto de la renta española. Evidentemente, Extremadura ha subido. Yo recuerdo, hombre, cuando se produjo la revolución de los claveles en Portugal en abril del 74, pues todos los rojos de Barcelona yo estaba en ese momento con la universidad recién terminada. En vez de ir a Lourdes íbamos a Lisboa. Y yo pasé por acá con mi mujer, camino de Portugal y como además me apasiona la historia de Extremadura, aproveché para conocer lugares emblemáticos fundamentales como Guadalupe, Trujillo, Cáceres. Y en lugar de ir por Badajoz, entré por Valencia de Alcántara, que era mucho más complicado, la carretera era infame. Bien, ha cambiado Extremadura desde luego, pero el problema no es el avance que se realiza, sino la convergencia, el cambio social. Voy a hablarles de un país aparentemente distinto y distante. Finlandia. Finlandia termina la Segunda Guerra Mundial derrotada por la Unión Soviética, con el milagro de no ser invadida, teniendo que pagar unas indemnizaciones de guerra descomunales, con miles de muertos, sus jóvenes muertos en combate contra la Unión Soviética, en el punto más extremo de Europa, sin otro recurso natural que los árboles, madera, mosquitos en verano y hielo en invierno, porque no hay ni pesca. En el Golfo de Botnia, en lo que es el mar Báltico, la pesca es muy escasa y el único recurso que tenían, que era el níquel de las minas de Petsamo, se lo queda la Unión Soviética porque ese territorio se lo queda. 1945. Pongamos 40 años. 1985. Finlandia, un país puntero, un país tecnológicamente muy avanzado, que está creando la industria de punta, que es la informática, básicamente electrónica, Nokia. Es un país que hasta ese momento vivía aislado, incluso hasta que se derrumba el muro, no podía tener tránsito hacia Europa porque tenía que pasar por Rusia, por Polonia, por Alemania Oriental. Tenía únicamente por mar. Ni siquiera tenía una conexión fácil con Suecia porque la conexión por tierra, por el norte, es infame. En el peor lugar de Europa, crean el punto más alto de Europa o de los más altos. Saben ustedes que la educación finlandesa es un ejemplo para todo el mundo. Si cogen ustedes el informe PISA, verán que Finlandia, en lo que significa educación, es un referente mundial. Mundial. ¿Y nosotros? El furgón de cola. Las peores notas de España en matemáticas, en ciencias y en la penúltima en comprensión lectora. Este es el progreso. Ahí está el progreso. En Extremadura no hay minas de diamantes, no hay petróleo, no hay algo. Hay esto. Esto. Sesos. ¿Qué significa educación? Y entonces uno dice, bueno, vamos a ver qué evolución ha seguido la educación en Extremadura. La misma. El fondo de todo. El non plus ultra en negativo. ¿Qué ha hecho la administración? La administración en Extremadura es el primer negocio de Extremadura. El 65% para arriba, para abajo del giro económico de Extremadura, de la vida, significa administración pública. Bueno, esto significa un sistema soviético. Significa un sistema de economía intervenida. Significa, vamos, el sueño de Maduro y de Chávez. Pero de verdad, no lo digo en broma. Es en serio. La función pública, cuando genera el 65% del negocio, estamos ante una economía pública. Y esa economía pública es eficaz. Sí, siga. No, cambie. El problema es que cuando esta economía pública, el 65%, se autojustifica a sí misma, porque sus fuentes de contratación, en la mayor parte de los casos, o en una parte muy sustancial, es la propia empresa pública, de la función pública, lo que se crean dos efectos perversos. Primero, la esterilización del sector privado, que no accede al contrato que se lo lleva la empresa pública. En segundo lugar, esa empresa pública está generando su costo en atención a sus necesidades de justificar que no tiene déficit. Por lo tanto, no es competitiva, porque no se produce como consecuencia de concurso. Cuando a cualquiera de las empresas públicas de Extremadura, pues desde Avante a JPEX, se le da un contrato para hacer una gestión, ¿por qué no se hace a través de un concurso para ver si hay alguna empresa privada que tiene una oferta mejor, más barata? Por una razón, porque es la propia esencia de la situación, y porque además, en las empresas públicas, se genera algo fundamental, que es clientelaje. Mire, cuando Moisés circulaba, más o menos perdido por el Sinaí, llegó Yahvé, y esa cosa que es el maná, caía del cielo y alimentaba al pueblo fiel, al pueblo escogido. Pues el pueblo escogido tiene en Extremadura un maná, y el maná se llama la administración, que va generando los recursos para sí misma. Una sociedad intervenida a través del clientelaje, domesticada, a través de la vinculación, de ojo, porque si no funcionas en la línea que me interesa, puedes perder tu puesto de trabajo, que es tu vida. Esa es una sociedad económicamente castrada, que no tiene capacidad de impulso, porque el impulso fundamental es el impulso de la propia entidad privada. La economía es la economía de los emprendedores, es la economía del que asume un riesgo, y el riesgo significa que las cosas vayan mal o vayan bien. No que esté atrapado, amarrado a la teta de la administración, succionando, a costo irrelevante, porque mientras estés allí, la cosa va a seguir funcionando. El problema no es corrupción en el sentido jurídico-penal, es corrupción en el sentido sociológico. Esta sociedad, que al estar vinculada necesariamente a la administración, es una sociedad átona, que le falta el pulso, que no tiene capacidad de regeneración. Contemplen algo. La función pública en Extremadura es el 26% de la fuerza laboral. En España es el 15%, en Cataluña, de donde vengo, el 11%. Y cuando digo Cataluña, digo España. Ojo al tema, porque hay por aquí algunos elementos interesantes que es curiosísimo. Cuando resulta que llamados patriotas dicen, hombre, es que son catalanes. Y yo digo, bueno, en algún sitio tendría que ser, o es que solamente uno puede ser de donde nació Rajoy. Pues, sobre todo por una cuestión, porque nosotros defendemos, no ya la unidad que sí, sino algo fundamental, la solidaridad, en un lugar donde eso se convierte casi en subversivo, llamado Cataluña. Nosotros en Cataluña nacimos para defender lo común. No qué hay de lo mío, sino qué hay de lo nuestro, lo de todos. Y nos convertimos en unos raros marcianos, porque decíamos, primero, que España existía. Que eso del Estado español, aparte de un rebuzno, es una falta de información y es analfabetismo histórico. Porque eso que lo dicen los separatistas y algunos rojos de vía estrecha, yo le diría rojos retóricos, porque ni siquiera son de izquierda, son de la izquierda aparente. Pues, mire, Estado español es la forma con que definía Franco a su régimen en Burgos. Estado español. Así que ni siquiera es otra cosa más que neofranquismo puro. Bueno, pues yo nunca he dicho Estado español cuando se dice el equipo del Estado. No sabía yo que la roja era el equipo del Ministerio de Agricultura. Pues, por lo visto, sí. Para mí la roja es el equipo de España y tantas otras cosas. Pues nosotros decíamos, uno, España existe. Dos, España somos todos. Tres, mi patria son mis compatriotas. Cuatro, la solidaridad es un elemento esencial. Y esto significa no una asistencia displicente a los menos favorecidos, sino algo común cuando participamos de una misma familia. Y les diré algo más. Cataluña es la consecuencia, como Madrid, como Baleares, les hablo de los lugares más prósperos de España, es la consecuencia de un tráfico interno, que significa el mercado interno común, que significa el ahorro común. Cuando ustedes, aquí en Extremadura, ponen 100 euros en su cuenta corriente del Banco de Santander, no se queda aquí. Va donde el Banco de Santander entiende que es más provechoso. Donde sale más, donde funciona mejor. ¿Y dónde va? A Madrid, a Baleares, a Cataluña. Cuando Cataluña produce lo que sea y lo vende, no nos lo comemos. Miren, si nos tuviéramos que beber todo el cava, estaríamos borrachos todo el día. Por lo tanto, lo que hacemos es vender. ¿Dónde? A nuestro mercado. ¿Cuál es nuestro mercado? Nuestro mercado es un mercado que significa España. Para que ustedes hagan una idea. Cataluña le vende. Vamos a hablar en términos de exportación, entre comillas. Cataluña le vende a Andalucía lo mismo que le vende a Alemania. Y le vende a Murcia lo mismo que le vende a Estados Unidos. Nosotros en Cataluña tenemos un déficit en nuestra balanza de pagos, en nuestro comercio, con el resto del mundo. De unos 17.000 millones, 16.000 millones de euros anuales. Pero tenemos un superávit de 18.000 millones de euros con nuestro comercio, con el resto de España. Por eso tenemos superávit. Si renunciamos al resto de España, a través del proceso separatista, nos estamos pegando un tiro en la pierna. O sea, es mal negocio. El separativo es mal negocio. Vamos a decirlo en términos mercantiles. Bueno, pues en Cataluña estamos defendiendo lo común, la solidaridad, el que no tengamos un privilegio por aquello de que somos históricos, como si Extremadura o Asturias fueran no históricos. Los asturianos dicen algo. Mi padre es asturiano, era, murió. De San Martín del Rey Aurelio decía, España es Asturias y tierra conquistada. Técnicamente es así. Y uno lo que diría es, y por qué Cataluña es histórica y Aragón no, cuando el reino se llama Aragón. Pero hay que hablar de todo esto es casposo, es lamentable. Quería decirlo, Imeido, del punto del que estaba yo comentando, que muchas veces se nos señala como si fuéramos una gente que venimos de algún lugar. Bueno, primero, yo vengo de algún lugar como ustedes ven tanto alguno, digo yo. No habrán caído de paracaídas del cielo. En segundo lugar, aquí lo que hay son extremeños, como ustedes. En tercer lugar, sacar el carnet de identidad para determinar de dónde viene uno y su legitimidad, eso es lo que dice Esquerra Republicana. O sea, que yo le diría al Partido Popular, bienvenido a Esquerra Republicana, porque son ustedes iguales. Pero vuelvo a lo que es, lo que para mí es esencial. Miren, una sociedad es como una familia, una zona, Extremadura, una región, es como una gran familia. Y España lo es, y Europa lo es más grande. Tenemos que tener un proyecto de vida, que es un proyecto de eficacia. Yo soy abogado. Yo trato de hacer mi profesión bien por dos razones. Una, por sentirme respetable a mí mismo. Y en segundo lugar, porque como lo haga mal, me voy a morir de hambre. Por lo tanto, hay que hacerlo bien, por dos razones. Por ética y por práctica. Extremadura, como cualquier lugar, tiene que ser económicamente viable. Lo que no puede ser viable es cuando nos encontramos con una administración que succiona, que parasita a la sociedad. Y que además, la prostituye moralmente, porque la vincula a no te muevas, porque de los residuos que queden no te llevarás nada. Y como el principal contratador es la administración, ¿cómo te vas a llevar mal? No con tu cliente, con tu proveyente. Eso es profundamente perverso. Y yo desearía que en campaña alguien hablara de eso. Que el Partido Socialista hablara de sí mismos, porque ellos son los paridores de este asunto. Que el Partido Popular nos presentara una diferenciación en estos cuatro años. Por ejemplo, lo que Monago prometió, voy a acabar con las empresas públicas. Bueno, ¿qué es lo que hizo? En vez de las múltiples, crea una que las junta todas. Con lo cual, ¿dónde está la diferencia? Antes hay cinco y ahora hay uno, paréntesis, cinco, paréntesis. Esto es en términos matemáticos, creo como se expresa. Pero lo esencial es que la economía no ha cambiado. Lo esencial es que en los informes PISA dan una que otra vez, de forma continua, a Extremadura no en el furgón de cola, sino al final del final del final. Y mientras se tengan estos índices en lo fundamental, porque Extremadura vivirá de sucesos, vivirá de su capacidad de innovación, vivirá de su valor añadido, porque aquí el valor añadido es el valor de la inteligencia. Esto lo dicen todos. Evidentemente, nadie dice que vamos a tener una nación donde la innovación no exista. Esto no se va a decir, pero yo digo, ¿y qué hacen? Ya estamos de acuerdo en la generalidad. Y ahora, ¿qué hace usted? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el Partido Socialista? ¿Qué ha hecho el Partido Popular? Se dirá, hombre, Extremadura viene de una postración histórica, es verdad. Pero la historia es una historia dialéctica a velocidad progresivamente acelerada. Y les pongo un ejemplo. Sus abuelos, los míos, tuvieron una vida muy parecida entre sí a sus abuelos, a sus abuelos. Hubo cambios, pero no tantos. Progresivamente, el cambio social es acelerado, de manera que la diferencia generacional en valores culturales, en criterios, en avance, es a tal nivel y a tal velocidad que donde antes 50 años no era mucho, ahora 5 años es la diferencia. Y nos encontramos en consecuencia, por ejemplo, países del absolutísimo tercer mundo, Corea del Sur, que fueron capaces de crearse de la nada, tras un país arrasado por la guerra de Corea, un país colonizado por Japón de una forma brutal, sin recursos naturales, en 30 años, crearon primero una tecnología de segundo nivel, después de segundo B, A, primero, primerísimo nivel. ¿Qué tienen? Proyecto. ¿Qué tienen? Respeto a lo que significa la capacidad del emprendedor. ¿Qué tienen? Ayuda pública al emprendedor, no castración del emprendedor. Y tienen algo que es muy importante. Yo tengo un enorme respeto por el funcionario público. Por una razón, porque es de justicia y porque va bien. Miren, una persona que se ha roto los cuernos, que se ha dejado los codos, uno, dos, tres años, para aprobar una oposición y la prueba, por mi madre que está preparado. Por mi madre. Y esa persona, desde luego, está mucho más preparado que mi amiguete, al que lo he enchufado primero en la empresa pública, o bien como empleado eventual, y al que después, al cabo de unos años, sobre todo, a la raya de las elecciones, no sea que las pierda, hago un concurso donde hay que ver lo que son las cosas, el valor de la experiencia, puntúa tanto, que el que ha estado tres años haciendo una oposición, le da igual porque no va a llegar jamás, en función de los baremos de valoración. Es lo que yo llamo el truco del almendruco. Ahí nos conocemos todos y sabemos lo que pasa. Les voy a decir algo. Yo vengo del Parlamento Europeo y allá estudio y veo lo que ocurre, no solamente en mi área, yo estoy en varias comisiones, en la Comisión de África, Caribe y Pacífico, en la Comisión de Desarrollo, en la Comisión de Seguridad y Defensa y en la Comisión de Asuntos Exteriores. Y, hombre, no digo yo que el Espíritu Santo esté en mí y esté en todas partes y con capacidad de omnisciencia, pero como somos dos eurodiputados, pues hay que trabajar mucho más de lo normal, cuando lo normal es que un eurodiputado tenga una sola comisión. Pero, bueno, trato de hacerlo con la mayor decencia que puedo. Y hay un dato que me abochorna y que me avergüenza profundamente respecto a mi país, que se llama España. España está considerada un poco por encima del nivel de la Italia Meridional en cuanto a corrupción. Nos consideran, y es verdad, y es verdad, uno de los países más corruptos políticamente de la Europa Occidental. Y, claro, cuando esa es la consideración que tienen de mi patria, y es verdad, uno lo que siente es una profunda amargura, porque le me gustaría discutírselo. Pero, claro, como cada día me desayuno con un nuevo asunto, doña Susana con su Aznar Coyer, don Griñán, cuya vida Dios guarde muchos años, y el señor Chávez, que no se enteraron de nada, o que sí se enteraron, pero no querían enterarse de lo que deberían enterarse, a pesar de que eran enterados por quien les enteraban, pues... Pero, simultáneamente, a eso aparece algo, y es los datos de ejemplaridad, profesionalidad, limpieza y honestidad en la función pública del funcionario español, es de los más altos de la Unión Europea. Estamos al nivel de Dinamarca. Oiga, cuando resulta que la maquinaria está limpia y lo que sobra es la maldita grasa, los sinvergüenzas, los corruptos, es tan sencillo como, con una papeleta, que es un arma subversiva y revolucionaria, se coloca en un lugar que se llama la urna y se jubila a la chusma. Pues jubilemosla. ¡Gracias! 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 Soy Cayetano Polo, candidato a la alcaldía de Cáceres por Ciudadanos. Hemos diseñado para nuestra ciudad un plan integral que convierta a Cáceres en una ciudad innovadora, una ciudad que con el apoyo de las nuevas tecnologías haga de la participación del ciudadano el eje fundamental en la gestión de nuestro ayuntamiento, un ayuntamiento que llegue a todos nuestros barrios. Cáceres es el conjunto de todos sus distritos. Ofrecemos a nuestra ciudad un proyecto basado en tres líneas fundamentales. La regeneración política y democrática, la participación ciudadana y la transparencia. Queremos un ayuntamiento con paredes de cristal.